Con la pandemia y las medidas de confinamiento que se tomaron en todo el mundo, las herramientas de videoconferencia han sido el único medio para estar en contacto con todo el mundo. Para muchos de nosotros es difícil vernos en persona en estos días, pero no por ello perdemos el contacto. Compartimos experiencias de trabajo. Desde cualquier lugar colaboramos. Estamos cerca de los que queremos, compartiendo miradas y sonrisas. No importa qué tipo de reunión tengas, las personas deberían poder utilizar los mejores servicios posibles para conectarse, como Google Meet, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y a pesar de la distancia, nos ayudamos, cuidamos y nos escuchamos. Nuestra vida ha cambiado. Cambiemos, por tanto, la perspectiva. De nada nos sirve seguir mirando al pasado. Según evalúan los expertos, con esta situación conviviremos al menos un par de años. Y no hay un elemento más útil para un docente que una pizarra. El caso es que Google ha integrado su Jamboard en Meet. La gran ventaja de esta función, ahora integrada, es que podremos continuar usando la pizarra aun cuando hayamos terminado con una llamada de vídeo. Es decir, que es posible seguir con el trabajo a pesar de que la reunión haya terminado. Es necesario para utilizar este nuevo recurso que iniciemos la biconferencia con el ordenador. Desde el móvil o la tablet no es posible hacerlo. Aunque sí, podremos seguirlas. En este vídeo aprenderás a iniciar o abrir Jamboard durante una videollamada en Google Meet. Mientras estás en una videollamada, haz clic en Más opciones, el menú de los tres puntos en vertical. Luego pulsa la opción pizarra para abrir una jam. Para crear una jam, haz clic en empezar una pizarra nueva. Para abrir un Jamboard desde tu unidad, un ordenador o unidades compartidas, haz clic en seleccionar en Drive si quieres utilizar una que ya tengas hecha. El archivo de Jamboard se abrirá en una pestaña nueva y se compartirá automáticamente un enlace a través del chat disponible durante la llamada para todos los participantes. A continuación, te explicamos los permisos de acceso de Jamboard. Los participantes que estén en la invitación de calendario y en la misma organización que el organizador, obtendrán automáticamente permiso para editar el Jamboard cuando éste se comparta. Si eres usuario de G Suite para centros educativos, los participantes tienen acceso de solo lectura de forma predeterminada. Tendrás que darle permiso para editar el Jamboard. Los participantes que no estén en la invitación de calendario, pero sí en la misma organización que el organizador del Jamboard, obtendrán automáticamente permiso para editar si se comparte el Jamboard después de que se unan a la videollamada. Tendrás que darle acceso a todos los participantes que se unan a la videollamada cuando se comparta el Jamboard. Ten en cuenta que se debe dar acceso a los participantes que pertenezcan a una organización distinta a la del organizador del Jamboard. Para ello, desde el archivo o pizarra de Jam, haz clic en compartir y luego escribe las direcciones del correo electrónico de los participantes. Si quieres saber todos los detalles de uso y las posibilidades que ofrece Jamboard, en el canal Edtrainer dispones de este completo tutorial con subtítulos en 22 idiomas. Son muchas las posibilidades que te ofrece Google Meet y Jamboard. Una de ellas, disfruta de una taza de café mientras juegas a Trivial con tus amigos o familiares, compartiendo la pizarra para anotar. Y por último, te invito a que pares el vídeo y a que compartas en comentarios qué usos le das a Google Meet o qué usos le podrías dar. Si te ha gustado el vídeo, danos un like. Ya sabes, suscríbete al canal porque todas las semanas iremos publicando nuevos tutoriales. Hasta pronto, saludos y abrazos.